Hey, que onda, soy Sequel y seguimos jugando Shinon Force 2, el sello antiguo. Oh, mira, su padre todavía no vuelve. Y me ha dado a muerto durante la guerra, por eso a mano le dice nada. Tenemos muchísimas armas, pero yo no quiero usar ninguna, porque eres un cobarde. Estoy aburrido, no quiero salir afuera. Tiene que ser increíble volar con un detenio hermoso como hoy. Arrodíllate ante el gran rey Bedu. Nah, puro Cotto. Sí, el gran demonio era muy fuerte, pero Volcanon se ha encargado de expulsarlos a todos. ¿Qué ha pasado con el gran demonio? Escapó. ¿Pueden seguir el rastro? Debemos capturarlo antes de que recupere toda su fuerza. Todos esos demonios han venido desde Grants. Creo, pues creo que sí. Quizás ese demonio haya muerto, pero hay que tener cuidado de si vuelven a atacar. No quiero hablar contigo, Rey. Peter. Peter Languila. Hola, Luke. ¿Cómo estás? Majestad. Se le ve en tu orden. Peter. ¿Qué tal ha ido tu viaje? Pues aquí nomás he echado el codo. Voy a presentarme a mis amigos. Ellos son, pues, la Shining Force. Presento a Keith. Viene de Grantsy. ¿Quién es? ¿Es un discípulo del señor astral de Grantsy? ¿Tú cómo sabes quién es? El señor astral me lo dijo. ¿Qué? ¿Ha sido de Grantsy? ¿A huevo? Sí, como mensajero de Volcano. ¿Seon? La gente de Grants ha causado un gran problema. Un gran problema. Un gran problema. ¡Seon podía destruir el mundo! ¿Por qué lo ha destruido? A ver. Seon es el rey de los demonios. Peter. ¿Será mejor que vayas a ver a Volcano? Quizás se tranquilice cuando te vea. Más tarde no. Ahora. Está esperándote. ¿Quién será más bueno? ¿Quién será más fuerte? ¿Es Seon o el dragón oscuro? ¿Sean o el dragón oscuro corriendo? ¿Sea o el dragón o el dragón? ¿Cállate? Hay que ir en ese dragón y ¿Pájaros? Ahí estaban estos hombres pájaros. ¿Cómo se llamaba este? Tecatatacacá. ¿Si Volcano no se calma? ¿Cómo se llamaba este? ¿En la primera Shinoforce también estaban estos hombres pájaros? Este es un lugar sagrado. El templo de Volcanum está ahí Vamos al templo de Volcanum ¿Los demonios? Ellos no pueden entrar al templo Ok, qué bueno que no soy un demonio ¿Conoces la leyenda del fénix? No, cuéntamela Un fénix es un pájaro legendario que no puede morir Es la vida en sí Cuando su primera vida está acabándose Quema un fuego sagrado para acabar con ella El fuego hace que ese fénix puede volver a nacer Sí, la clásica, ¿no? En el alto de las montañas Para poder verlo todo Como el ojo de ¿Cómo mire, ese es Volcano? Es como una estatua Sí, este viaje ha sido muy interesante Sí, 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 me alegro, me alegro ¿Qué lo he hecho tan interesante? He conocido a mucha gente que vive en la Tierra Me ayudaron Y además hice a varios amigos Kira, es un cascaroncito roto He traído a un amigo Kit Viene de Gransley Hola, yo soy Kit La gente de Gransley es el culpable del gran problema que viene No se enoje, señor pájaro Volcano Volcano Han liberado a Zeon El demonio más cruel y despiadado Siempre he protegido a la gente que vive en la Tierra Pero no puedo perdonarles el gran error que han cometido Oye, pero fue un error Aparte Fue accidental Y todo por culpa de Slate ¿Quién no es culpable de lo que ha pasado? Pero Slate sí Todos los que vienen de la Tierra son responsables Deberán resolver este problema ellos solos ¿Qué debería hacer Kit? Me ayuda a hacerse en este preciso instante Deberán hacer frente a los demonios Oh no Pero si incluso los grandes demonios son tan fuertes Son tan fuertes como tú Si los humanos son exterminados No me importa Ah, qué culero eres Quiero que me demuestren su valor Deberán enseñar de nuevo a Zeon ellos mismos Al menos Sí, o sea, ¿cómo lo sé yo? Debes confiar tanto en el de la luz como en el de la oscuridad Te mostrarán su auténtico poder cuando sean una Puedes retirarte No quiero volver a ver a nadie Hasta que Zeon haya sido derrotado Volcano Y derrotemos a ese demonio No sabía que Volcano tuviese ese corazón de piedra Pues es una piedra Está decidido, te ayudaré Iré contigo a enseñar de nuevo a Zeon Tinc, tinc, tinc Tinc, tinc, tinc Peter se ha unido a la fuerza Mente Se ha unido a la fuerza No por voluntad propia ¿Entienden? Un chiste Un chistín Pensé que encontraría algo aquí atrás Pero no ¿De este lado? No, tampoco hay nada de este lado Ni Pepe Ni Pepe, vámonos Volcano abandonado a la gente de la tierra ¿Quieres a derrotarla si somos vosotros solos? Sí ¿Deberías ir a ver a Crete? ¿A Apolo Crete? Solía ser un gran demonio Seguro puede ofrecerte mucha información Para poder verle deberás ir por el río con una barca Seguro que puedes conseguir una embolca Seguro que puedes conseguir una embolca Dile al alcalde que prepare una barca Sí, majestad Se fue volando Peter Ayuda aquí de sus amigos Buena suerte Trista ni Bedú Ah, ni Pedro Hola pollito Mira, puedo volar No te vas a aventar así Y se va a volver a caer Hoy sí pudo volar Pensé que sí iba a caer Pensé que sí iba a caer Y yo era de ir a derrotar al Al señor maldévolo aquel Bueno, aquí estaban las escaleras, ¿no? Si acaso Pero antes que nada Hay que salvarlo Por si cualquier cosa No vayamos a morir O entrar a un combate en el cual no esté preparado Y Creo que arriba había un wey Que a lo mejor A ver A lo mejor si Mira, ahí arriba hay un wey A lo mejor si hablo con él Se une a la fuerza Hay que ir a hablar con él rápidamente Rápidamente Mesa 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 que más aplauda Mesa que más aplauda Hola Ah, cabrón Es el fantasma del niño de aquí Acabo de ver un fantasma O qué Es hora de ir a la guerra Bueno, no vamos a la guerra Vamos a Polka Para conseguir una balsa Y poder ayudarlos Y detener a Xeon Que en el otro era el dragón oscuro Y este resulta ser Xeon El rey de los demonios demoníacos Los soldados de bebé Son unos cobardes Oh, chinga Callao Oh, mira, los mataron Qué rápido Cameradas No lo escuches Oh, mira, ese lampiño Te ayudaré a luchar contra los demonios Y proteger a Hostel 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 Oh, Kid Peter Ah, pues vine para pedir la balsa Sí, cierto Me han engañado Príncipe Luke Perdóneme La gente de Polka no luchará Dejadme que los ayude El lampiño se ha unido a la Shining Force El lampiño Porque no tiene pelo Pero es un hombre lobo Genial No se olviden de mí Oh O sea, al resistirte Entonces muere Hay que salvar al pequeño Hay que salvar al Al príncipe Luke Oh, mira, qué es eso Es un zombie El que parece mujercita de aquí Sí, es un zombie Oh, mira, qué rápido se unió la fuerza Vamos a derrotarlos de una manera rápida y eficaz No, 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 no No, no Sí, es un zombie O.o.o.o.o.o No, no, no Mata a los Slate. Usualmente los zombies son débiles al fuego. Así que intentaré matarlo con fuego. A ver qué pasa. Pita, pita, pita. ¡Aquí vamos Kassin! ¡Demuestra tu poder! No, pues le quito lo mismo que a otros. Pensé que le quitaría más, pero no. Once puntos también, muy bien. Chester entonces puede pelear contra los zombies. Muy bien, muy bien. ¡Joy, joy, joy! Podría pelear, pero soy un poquitín cobarde. Me voy a poner aquí mejor. Se me olvidó que está envenenando. Envenenando, ¿eh? ¿Qué pedo que me está pasando el día de hoy con mis pláticas y mis voces y mis palabras? No, 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 que no te mate, que no te mate. Golpe crítico. Se lo mate con un solo golpe. Excelentogro. Más vale que se muera. Primero hay que quitarle el veneno. Muy bien, le quitamos el veneno. Ahorita le quitamos el veneno. Y aquí está, pobre Peter. Ven aquí zombie, yo puedo matarte. Y se lo alcanzo a pegar. Bien Kassim, pero si eres el personaje favorito del público y de mi corazón. Hoy, 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 hoy. Claro, porque con el Chester no puedes. Uy, mendigo. Pero no lo envenenó, es lo bueno. Muy bien, le cambié unas armas a los personajes para ser los más potentes. Vamos a ver si Jaja puede vencerlo. Bien. La mitad de la vida. Yo tengo que acompañarlo para volver a subir la otra mitad. Bien, Sara subió a nivel 10. Tenemos que aprender una nueva técnica o algo así. Sara aprende un nuevo hechizo. Recupera, ¿qué? ¡Muy bien, Tortuga! ¡Muy bien, Tortuga! ¡Muy bien, Tortuga! ¡Ah! Ahora, el zombie. ¡Muy bien, Tortuga! ¡Muy bien, Tortuga! ¡Muy bien, Tortuga! ¡Muy bien, Tortuga! TNX, ¡Muy bien, Tortuga! La carina es shootings y la fecha del sitio. Vamos a ver que tan fuerte ataca el hombre lobo, uy super puñetazo, y este puede ser mi nuevo personaje favorito. Pero no es herido, ¿verdad? Hijo de la mano, un solo golpe. ¡No huyas! Es elito de matarlo, pero no. Creo que le cheque de aquí cerca para curarlo. O sea, tú puedes. Si solo puedes atacar, ¡ataca! Nivel 15 también. Todos son nivel 15. ¿Ráfaga? ¿Qué hace la ráfaga? Bueno, después veremos. Bueno, ahora hay que curarle la vida. ¡Wing! ¡Oh! ¡Ah! Oof. No hay que probar, es que no hay hechiceros. Que son las debilidades de dragón. Bueno, hay un hechicero, pero está muy lejos. ¡Joy, joy, joy! Vemos que Han ocupa ayuda, el pollo solo contra todos. Hay que vencerlo. Ok, lo que vamos a hacer es que vengan todos hacia nosotros. ¡Muere malvado zombie! Me pregunto si tiene alguna cosa que usar. Bueno, era para que lo usaras en él, pero también sirve que le olvides al hombre lobo. ¡Muy bien, Ja! Oye, ese Ja está sacando la casta y está demostrando que es bueno. ¿Que es el Ráfaga? Hay que intentarlo, a ver. Bueno, el Ráfaga es de ataque. Bueno, en vez de tener un ataque. ¡DRAGUN! ¡Tornado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, casi! ¡Algo bien! ¡Algo caco! ¡Y pum! ¡Diga su manche! ¡Qué poder! ¡Joy, joy, joy! ¡Ay, cabrón! Nadie me percató de que me había quitado tanto. Creo que me confío un poco. ¡No! ¡Sí! ¡Me confié, me confié! Pero no estoy a tiempo. ¡Aún estoy! ¡No! ¡Maldición! ¡Casim! Y a mi Mei también. ¡No, Mei! ¡Resiste! Tengo que ayudarles. ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! 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 De acuerdo, no le diré nada. Siempre y cuando prepares una barca para aquí. ¡Oh! ¡Muchas gracias! Hacemos una barca. ¡Hey! ¡Dripster! ¡Haz una barca! Prepara una barca para el príncipe Loque. Pero es la última que nos queda. Prepara una barca, dice... Sí, sí, señores. Tenéis la barca al salir del pueblo. Está en el río. ¿Por qué no les echéis un vistazo? Creo que quiere que nos vayamos. De todas formas, tenemos la barca. ¡Vamos! ¿Por qué no les echéis un vistazo? ¡Ay, sí! ¡No puedo ver! Pero antes... Si es posible... Lleven a este muchacho con ustedes. Eres un pago. No quieres ni coparte del muchacho. Pues es que volverán a atacar el pueblo, pues. ¿Qué quieres que lo llevamos con nosotros? ¡Ah! Pues que se venga el puto. Ahí no más que no es torre. ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Volver! 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 Voy a gozarlos algún problema. Sí, sí. Llevar a Alder con él. Ok, empezamos... Tú 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 tú. Y guardaremos aquí. Sí, hasta aquí se acabará el vídeo de hoy. Quiero revivir a Cacim. Quiero revivir a Cacim. A Slate, quiero revivir a Slate. A Peter, quiero revivir a Peter. En Producción podríamos subir de categoría. Nadie puede promocionarse. Sigue. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden dejar like, comentar, suscribirse si no lo están. Y nos vemos en la próxima. Al ratos.